A esta altura ya sería muy raro que no hayas visto Thor Ragnarok, pero si aún no superas el trauma de Coco y no has vuelto al cine, te regalo 3 segundos para que cierres este video porque vienen spoilers. Ok, como ya es tradición, es muy probable que te hayas esperado 10 minutos sentado y al final no hayas entendido prácticamente nada de las escenas poscréditos de Thor Ragnarok. No te sientas mal, a menos de que vivas en el sótano de tus papás y tengas cómics pegados en las paredes, es normal. Por suerte aquí estamos los Hunters para explicarte todo lo que tienes que saber en dos minutos. Aunque parecen un simple chiste como el 80% de la película, las escenas poscréditos de Ragnarok tienen información relevante porque todo indica que suceden minutos antes del inicio de la próxima película de Avengers, Infinity Wars. En la primera escena vemos a Thor y Loki decidiendo llevar a los Asgardianos a la Tierra cuando de repente se encuentran contra una nave mucho más grande. Esta nave probablemente es la nave de Thanos, el supervillano de todo el universo cinematográfico de Marvel que por fin aparecerá en Infinity Wars. Ahora, si eres de los que tampoco les gusta ver los trailers por miedo a los spoilers, también te recomiendo que cierres este video porque viene un mini spoiler-ception. O sea, un spoiler dentro de un spoiler. Según las descripciones de los suertudos que pudieron ver el trailer de Infinity Wars en la Comic Con y que probablemente saldrá muy pronto, al inicio aparecen los guardianes de la galaxia volando sobre restos de una nave destruida cuando de repente un Thor inconsciente se estrella contra ellos. Esto significa que Thanos probablemente atacará y destruirá la nave de los Asgardianos porque está buscando las gemas del infinito. Y como el Tesseract estaba guardado en la bóveda de Asgard, seguramente Loki lo tomó antes de la explosión y lo trae consigo en la nave. Incluso podría ser el propio Loki quien avisó a Thanos dónde estaba la nave de Asgard porque él le debe el Tesseract a Thanos según películas anteriores. En la segunda escena vemos al gran maestro, alias César Bono, tratando de convencer a los rebeldes de que la revolución fue un empate para que no lo maten. Esta escena sí parece ser simplemente un chiste como un epílogo al personaje, aunque no sería descabellado que lo podamos ver en próximas películas junto al coleccionista. Si aún así no entendiste casi nada de lo que dije en este video, te dejo en los comments un link de otro video donde explico todo el universo cinematográfico de Marvel para gente normal. Mientras tanto ya quedó tu dosis de virginidad. Sal y presume lo que sabes.